De vuelta con mucho más de la emisión meridiana de la noticia. A esta hora vamos a ver lo que transcurre en el sur de nuestro territorio nacional, exactamente en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas. El arribo del candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, en la continuación de la campaña electoral. Es la entidad número 15 que visita en esta travesía. Vamos a verlo. Así es, estudios, a esta hora iniciamos esta transmisión desde el aeropuerto Cací Caramare de la ciudad de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, a propósito de la llegada del candidato presidente Nicolás Maduro, quien a esta hora, pues arriba a la capital de Amazonas. Ahí estamos viendo cómo es recibido por un grupo del pueblo Huotuja, unos niños que hacen el tradicional baile de la tortuga, perere, en idioma Huotuja. Vemos cómo este baile ancestral es para celebrar algún hecho importante, como la llegada de las lluvias, como el inicio de la cosecha, o el recibimiento a algún cacique, algún chamán, alguna figura importante, como en este caso, ellos consideran al candidato presidente Nicolás Maduro. En este momento los vemos realizar su danza, parte de la celebración del Guarume. Esta es una danza tradicional y ancestral de nuestros pueblos originarios. poco a poco se ha ido llevando por distintas generaciones y ahí los vemos cómo los niños realizan esta representación. La bebida que le está dando es el yaraque, una bebida a base de yuca y batata. Ellos están realizando este tradicional baile, como ya los decíamos, conocido como el baile de la tortuga, oreré, concha de tortuga, en idioma Huotuja. Vemos cómo el presidente atentamente está viendo el tradicional baile. Los niños están celebrando la llegada del candidato presidente Nicolás Maduro al estado Amazonas. Además, hay unos niños del nicho cultural Guarequena, quienes también están recibiendo al candidato del Frente Amplio de la Patria. Ahí estamos observando cómo realizan este baile del pueblo Huotuja, o Piaroa, acá en el aeropuerto Cacícaramare. Saludan al candidato presidente. Escuchamos a los niños del pueblo Guarequena ahora diciendo, Are Cawinubariba, presidente Maduro, dándole la bienvenida al presidente Maduro. Bueno, aquí les saludamos, les damos la bienvenida por nombre de todos los indígenas que están presentes, que estamos apoyando, presidente, como ven. Bueno, nosotros, los indígenas, estamos en la lucha y en la revolución, presidente. Entonces, ahora, para el 20 de mayo, bueno, iremos todos los indígenas aquí en la Amazonas a apoyar y no dejar caer a la revolución, presidente. Muchas gracias, presidente. Acaban de escuchar a Roberto Jiménez, quien es representante del pueblo originario Huotuja. Bien, a esta hora, por supuesto, seguimos con más de la información. Nos vamos al lugar donde el candidato del Frente Amplio de la Patria, con toda esta campaña electoral, va al reencuentro del pueblo. Y allí ven las imágenes. Vamos a escuchar el ambiente que se vive. El comandante de su candidato, presidente, Nicolás Maduro Moros, recibido acá por el pueblo amazonense, en la calle principal avenida Orinoco, ubicada en Puerto Ayacucho, capital de este estadófono que hizo el sur de nuestro país. Vieron a través de la cámara de venezolana de televisión el recibimiento en el aeropuerto, en la base aérea José Antonio Páez, donde lo recibieron unos niños de la agrupación de danza del pueblo y aroa pueblos originarios, ancestrales, que nos hacen vida acá en el estado amazonas. Lo dejamos ustedes entonces a disfrutar del autoambiente y de la alegría que se vive acá en el estado amazonas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver cuánto amor, cuánto amor, cuánto amor, cuánto amor tiene Amazonas para Maduro! ¡Suscríbete al canal! El amor, la entrega, el compromiso de todo un pueblo. 11 días para el 20 de mayo, 11 días para un lindo amanecer de paz, de prosperidad, de alegría, de esperanza, de futuro. 11 días compañeros, levanten la mano izquierda, la mano del corazón y con la bendición de las más de 62 etnias indígenas, vamos a prometer hoy que todos masivamente el 20 de mayo, le vamos a dar nuestro voto de amor y de compromiso al presidente Nicolás Maduro Moro. Díganme ustedes, ¿quién gana el 20 de mayo? Maduro. ¿Quién gana? Maduro. Maduro, gana Maduro, gana Venezuela, gana La Paz. El presidente que nos convoca a todos como hermanos venezolanos por encima de las diferencias a trabajar por la prosperidad, por esta patria bendita que se llama Venezuela. De inmediato vamos a escuchar las palabras del jefe del comando de campaña Simón Bolívar del Estado Bolivariano de Amazonas y su gobernador Miguel Rodríguez. El aplauso para él. El presidente me dijo hace algunos días, estoy ansioso por ir a Amazonas y nosotros le decimos, estamos ansiosos que viniera presidente, bienvenido a Amazonas. Y como estamos en la avenida Orinoco, el río se desbordó, se desbordó de gente, todas las calles por donde venían estaban recibiendo al presidente candidato Nicolás Maduro Moro. Este es el amor de un pueblo y amor con amor se paga, amor con amor se paga presidente. Y usted nos quiere y nosotros lo queremos, aquí están las mujeres, la juventud, los CLAP, las UVCH, los CLP, los pescadores, los campesinos, se vino Puerto Ayacucho, los educadores, también se vinieron los maestros y maestras. Nos vinimos a recibirlo, a decirle, esta es la fuerza de Amazonas, la fuerza que nació a partir del 15 de octubre cuando derrotamos al traidor. Ahora todos somos la fuerza de Amazonas, bienvenido presidente Maduro, en Amazonas gana el presidente Maduro, con ustedes nuestro compañero, nuestro hermano, nuestro candidato, el presidente Nicolás Maduro. Bienvenido presidente Maduro, bienvenido presidente Maduro, que viva Amazonas, donde está la fuerza de Amazonas, donde está la fuerza de la patria india. Estoy feliz de estar aquí, de venir recorriendo toda Venezuela, de venir trayendo el amor de Venezuela. Pero cuando llegué y toqué tierra de Amazonas, y vi a estos niños y niñas haciendo una danza sagrada, y me pusieron este penacho de plumas lleno de espiritualidad, sentí, por fin estoy recibiendo el amor del pueblo de Amazonas, sentí que estos años han valido la pena en lucha. He venido a Amazonas, he venido a Amazonas liberada de la traición, y les doy las gracias al pueblo de Amazonas, por haber liberado a Amazonas de un traidor que puso el nombre de la traición por encima de la lucha, por encima de la lealtad. Aquí venimos recorriendo todo el territorio de la patria. Vamos a estar más cerca por aquí. 42 grados a la sombra. Este es el sol más abrazador que he enfrentado en esta jornada de la campaña electoral. 42 grados a la sombra. ¡Que viva el pueblo de Amazonas! ¿A dónde están las mujeres? Vamos a ver dónde está la juventud de Amazonas. ¿Dónde están los guerreros de Amazonas? ¡El pueblo unido! ¡Namá será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Namá será vencido! Así debemos estar siempre. El pueblo unido. El pueblo movilizado. El pueblo con una gran conciencia de lo que estamos defendiendo. Estamos defendiendo el derecho a la existencia de toda la patria venezolana. Estamos defendiendo el derecho al futuro del pueblo de Venezuela. El 20 de mayo se decide si Venezuela sigue siendo una patria libre, soberana e independiente, ¿O Venezuela se convierte en una colonia de los gringos y de los traidores? ¿Quieren ustedes ser colonia de los gringos? ¿Quieren ustedes que los gringos manden en Venezuela? ¿Quieren ustedes ser gobernadas por traidores? ¿O quieren ustedes una patria libre, soberana e independiente? Vengo a decirle la verdad con mucho amor siempre, con mucha honestidad. ¡Dentro de 11 días se decide el futuro de 30 años de esta patria y de esta tierra heroica! ¡Vamos a prepararnos para una gran batalla, mujer! ¡Es contigo! ¡Es contigo, compatriota! ¡Es contigo, compatriota! ¡Vamos a prepararnos para una gran batalla, para fortalecer la república con el único arma que tiene el pueblo! ¿Dónde se elige presidente de Venezuela? ¿En Washington o en Puerto Ayacucho? ¿En Bogotá o en Amazonas? ¿Quién es el presidente de Venezuela? ¡Donald Trump! ¡Mike Pence! ¡Julio Vargas! El presidente de Venezuela lo elige, ¡el soberano pueblo de Venezuela en voto directo, secreto! que exprese su voluntad absoluta, ya es una cuestión de orgullo, de dignidad nacional, de valores nacionales. Yo le hago un llamado a los patriotas de Amazonas, le hago un llamado a las patriotas de Amazonas, le hago un llamado a los que aman a Venezuela, ha llegado la hora de defender el derecho de Venezuela a vivir en paz, a construir su futuro. Los candidatos de la oligarquía dicen que si ellos llegan a la presidencia de la república, van a eliminar el carnet de la patria, van a abrir las fronteras para que entre el ejército gringo. ¿Ustedes están de acuerdo que eliminen el carnet de la patria? Levanten la mano los que tienen carnet de la patria. Si es que con el carnet de la patria, fue que yo descubrí que había más de 700 mil pensionados o compatriotas en edad de ser pensionados sin ninguna pensión. Y fue desde el mes de enero hasta el mes de abril que hemos pensionado a 750 mil compatriotas con edad de ser pensionados. Y hemos llegado a más de 4 millones de pensionados sin papeleo, sin burocracia. Fue con el carnet de la patria, compatriota, que yo visualicé que había más de 700 mil jóvenes sin estudios, sin estudios y sin trabajo. Y creé el plan Chamba Juvenil. El plan Chamba Juvenil llegó a Amazonas. Falta todavía, gobernador, por favor acérquese. Compañero Miguel Rodríguez. Anuncio que el plan Chamba Juvenil apenas hemos incorporado a 3.800 jóvenes de Amazonas. Yo quiero incorporar a 10.000 nuevos jóvenes de Amazonas al estudio y al trabajo ya, ya en el mes de mayo, 10.000. Yo le apruebo los recursos y usted se encarga, gobernador. Igualmente, con la gran misión Hogares de la Patria. Levanten la mano a las personas protegidas con la gran misión Hogares de la Patria. Hemos incorporado 20.500 hogares de Amazonas. Y yo le doy la tarea, gobernador, de proteger 30.000 nuevos hogares a partir de ahora, en el mes de mayo. Para llegar a 50.000 hogares de Amazonas. Igualmente, en la gran misión Vivienda Venezuela. Que Dios te bendiga, mujer. Yo te amo también. Que Dios te bendiga a ti. Y a toda tu familia. La gran misión Vivienda Venezuela. Hemos construido y entregado 17.787 viviendas. Pero falta más. Falta mucha vivienda, ¿verdad? Por eso yo he aprobado un plan para 40.000 nuevas viviendas con el carnet de la patria. 40.000 nuevas viviendas con el carnet de la patria, instrumento fundamental para el futuro, para gobernar en el presente y para avanzar hacia el futuro. Aquí está este joven gobernador. Ustedes lo hicieron gobernador. Yo le doy todo mi apoyo. Pero además quiero avanzar más. Quiero. Voy a entregar las obras al gobernador con los recursos para terminar la remodelación y abrir el Hospital Central de Amazonas a más tardar en 60 días. En 60 días tenemos que abrirlo. Nuevecito de paquete remodelado. Igual le ha aprobado una flota de 30 nuevos autobuses para la misión transporte. 30 nuevos autobuses para seguir atendiendo el tema del transporte. Plantea, plantea tú el tema de la carretera. Yo quiero que él le plantea a ustedes un tema importante. Que venía explicándomelo. Pero es importante que ustedes lo conozcan. Por favor, gobernador. Presidente, en esta etapa tan difícil, usted revolucionariamente aprobó para que el Estado de Amazonas repare la carretera, el burro pijiguado. Y nos dio los recursos. Eso es revolución. Porque estamos en otro Estado. Pero quienes usan la carretera somos nosotros. Y el presidente ya nos dio la primera parte. Y el viernes comienzan los trabajos. Pero además la salud hace falta a las ambulancias. Le ha aprobado dos ambulancias que lleguen esta misma semana. A más tardar el sábado deben estar aquí. Y vamos a comprar ambulancias para que recorran todos los ríos del Estado de Amazonas. Hay que atender todos los temas. Y prepararnos para que el 20 de mayo, teniendo una gran victoria, yo les pido lo siguiente. Yo les pido apoyo para consolidar la paz. ¿Ustedes quieren que vuelvan las guarimbas a Venezuela? ¡Venezuela! ¡Voten el 20 de mayo por la paz! ¿Ustedes quieren que enfrentemos y derrotemos las mafias económicas y las mafias de bachaquero? ¡Venezuela! Denme el poder del voto para yo salir fortalecido el 20 de mayo y enfrentar con toda mi fuerza a las mafias capitalistas, a las mafias bachaqueras de la guerra económica. Hemos vivido un tiempo histórico. Amazonas es una fuerza. Amazonas es una fuerza espiritual. Un beso, mujer. Que vive el amor de una patria que se levanta. Yo vengo a pedirle a ustedes, no solo el apoyo político. Amazonas es una fuerza espiritual que se levanta en sus ancestros. En nuestros ancestros. Vengo a pedirle a ustedes sus bendiciones, sus oraciones, su amor verdadero. Vengo a pedirle a Amazonas, la fuerza espiritual de la patria ancestral, de la patria india. Vengo recorriendo pueblo por pueblo, estado por estado. Y este es el acto más caluroso y más hermoso que he visto en toda esta campaña electoral. El calor humano. El calor profundo. Yo vine hace cinco años. Era un candidato novato. Era un candidato novato. Tú dices la gasolina. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Sí, presidente. Ciertamente, nosotros no le escondemos nada al pueblo. ¿Cuál es el problema, gobernador? El problema es que necesitamos más gasolina, presidente. Bueno. Más gasolina. Que el presidente de PDVSA se presente aquí, mañana mismo en la mañana. Y vamos a resolver esto. El presidente de PDVSA en persona en Amazonas mañana. Gobierno de calle. Gobierno popular. Les agradezco la denuncia. Así, 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 así. Tenemos que ir, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Viendo, viendo el futuro de la patria, defendiendo a Venezuela y resolviendo y atendiendo los problemas del pueblo. Solo la revolución puede atenderlos, de verdad. Solo la revolución puede echarse encima el peso de una patria para garantizar su gobernabilidad. Para garantizar atacar las mafias también de la gasolina. Yo quiero darle un golpe fenomenal a las mafias de la gasolina. Hay una economía criminal llena de mafia. Y tenemos que atender el combate contra todas las mafias. Contra la corrupción, digo yo, más revolución. Y llevo al pueblo a la carga, al combate. A la unión popular. Los llamo a ustedes, compatriotas. De Amazonas. Amazonas, Amazonas. La fuerza espiritual de la patria. Ahora, les doy las gracias, Amazonas. Hace cinco años estuve aquí. Acabamos de perder a nuestro comandante Hugo Chávez. Y yo vine con el dolor. Yo era un candidato novato. Era un novato, un novatico. Y ustedes me dieron su apoyo. Yo le dije, Amazonas, no me dejen solo. No me dejen solo, Amazonas. Y Amazonas no me dejó solo. Amazonas me ha acompañado en todos los combates, en todas las victorias de estos cinco años heroicos de gobierno y de lucha. Y yo vengo a decirle ahora, Amazonas. El 20 de mayo vamos a tener una gran victoria. ¿Quién gana el 20 de mayo? No se escucha. ¿Quién gana el 20 de mayo? No se escucha. No se escucha. Y una vez que tengamos una gran victoria, yo les juro, desde mi corazón, Amazonas, ustedes tendrán en mí un protector, un padre de Amazonas para estar con ustedes siempre. Protegiendo a los niños, a las niñas, protegiendo a los CLAC, protegiendo a las familias, protegiendo a la juventud. Eso es lo que quiero. Para eso vine este calor. Señor, acompáñenme, acompáñenme con su voto para ir contra los mafias que especulan con los precios contra el pueblo. Vamos juntos. Solo juntos es posible. Solo juntos es posible. Las oligarquías han hecho una guerra de precios contra el pueblo. Y yo les hablo claro. Yo quiero hacer una revolución económica. Pero necesitamos una gran victoria política el 20 de mayo. ¿Ustedes me van a apoyar? Vamos a ir juntos el 20 de mayo. Faltan 11 días. Apenas 11 días faltan. 11 días. Mira qué belleza por allá. Se desbordó el río de pueblo. Por allá en un costado, en la esquina izquierda de la parte de atrás de la tarima. Vamos a darle nuestro saludo. ¿Cómo está el calor? ¿Cómo está la pepe sol? ¿Aguantan más? Vamos a hacer una ola. Vamos a hacerle una ola al pueblo de Venezuela. Desde aquí, a la cuenta de tres, a la una, a las dos, a las tres, se levanta la ola. Bolivariana de Amazonas. Así debe ser. En medio de las más duras dificultades, plantarse de pie, con mucha moral, con mucha conciencia, y saber que el destino de Venezuela depende de nosotros. Que el futuro de Venezuela depende de nosotros, del amor, de la unión popular, y estoy seguro de la gran victoria que vamos a obtener en el Estado de Amazonas el próximo domingo 20 de mayo. Que viva el pueblo de Amazonas, que viva la victoria de Amazonas, que viva la espiritualidad ancestral del pueblo de Amazonas. Amazonas, te amo, Amazonas, hasta la victoria siempre, Amazonas. Gracias, Amazonas. Gracias, pueblo amado. Gracias. Bien, de esta manera se despide el candidato presidente Nicolás Maduro del pueblo del Estado Amazonas, luego de anunciar importantes cambios para la región y también a instar a los amazonenses a defender con votos los logros alcanzados en revolución. Reafirmó que Amazonas es una fuerza del pueblo espiritual y vino a pedir las bendiciones ancestrales. Que destacó que dentro de 11 días se defenderá el futuro de la patria. Llamó también a fortalecer la república con la única arma que tiene el pueblo, con la democracia. Les pidió todo su apoyo para consolidar la paz. El Estado Amazonas se convierte hoy en la fuerza espiritual de la revolución, lo afirmaba el candidato presidente Nicolás Maduro. E instó el apoyo a los amazonenses para la gran revolución económica y para la gran victoria electoral del próximo 20 de mayo. Ahora, a continuación, disfrutan entonces de la presentación de los altantes venezolanos, quienes apoyan y quienes representan la campaña del candidato presidente Nicolás Maduro y de la campaña Simón Bolívar. ¡Disfrutan entonces! ¡Volvete el ente de Pablo, el presidente! ¡Duro, duro, duro! Por todita Venezuela tenemos blindado un muro, del Tachir a la Guayana, del Suya del Tabacuro, con el petro respaldado, gas, petróleo y oro puro, con 10 millones por el buche el presidente Maduro. Por ser un hombre de paz, humilde, noble y seguro, si podemos somos malos, gritos firmes y bien duros, no le vamos a entregar el país a esos amuros, porque este 20 de mayo el presidente es... ¡El presidente es... ¡Maduro! ¡Al pueblo de Venezuela, de Venezuela con mi cantada saludo! ¡Les traigo buenas noticias, ya saben en todo el mundo, que este 20 de mayo el ganador es Maduro! ¡Del Zulia hasta Cumaná! ¡Yapura de Andamacuro! Por pueblos y caseríos se escucha un rumor muy duro, que este 20 de mayo votaremos por Maduro, el hombre que garantiza la esperanza y el futuro, es el presidente, habrá nombre de ideales puro, hijo de Simón Bolívar, de Chávez y Huaycaipuro. ¡Prepárense compatriotas porque mi gallo es Maduro! Soy un cantador llanero, verde llanero, no tengo sangre de llanuro, con mi corazón llanero, aquí es el arpa le juro, que este 20 de mayo el ganador es Maduro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!